Pues empieza la aventura para los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF en donde estará participando el equipo de Tigres contra Zaprisa, Rayados contra Alianza del Salvador, el equipo de Santos contra el Maratón y también el Toluca frente al Sporting de Kansas City de la MLS y obviamente que por plantillas la obligación es de los mexicanos de estar entre los primeros cuatro lugares por la trascendencia que tiene el fútbol mexicano, por las plantillas, por el tipo de jugadores, etc. Tal vez el único que podría evitar una semifinal mexicana es el Atlanta United, equipo de los Estados Unidos, el actual campeón de la MLS y quien le toca en la llave al equipo de los Rayados de Monterrey. Pero fuera de Atlanta creo que los demás están muy por debajo de los equipos mexicanos y tendrían la obligación de estar en las semifinales. Los equipos mexicanos deben de ganar de manera contundente estos partidos de los octavos de final para recibir los partidos de vuelta. Eso es muy importante cuando avancen a la siguiente ronda, a la ronda de los cuartos de final y ahí se esperarían entonces duelos entre la Liga MX y la MLS. Los equipos mexicanos son en todos los aspectos superiores. La plantilla de los cuatro equipos creo que es muchísimo más amplia, mucho más vasta que los equipos centroamericanos y incluyendo el de Sporting de Kansas City, de la MLS que le toca al equipo de Toluca. Juegue quien juegue, aunque no vaya a Guiñac, en este caso Tigres tiene que vencer. El equipo de Rayados tiene que estar por encima del equipo de Alianza, así que tendrían que estar los cuatro equipos en la siguiente ronda. Es la obligación de Tigres ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, pues es la materia pendiente que tienen para esta ya famosa internacionalización del equipo que se le negó tanto al ingeniero Alejandro Rodríguez. A ver si bajo el mando de Miguel Ángel Garza pueden dar ese salto internacional.